No somos perfectos, solo por los opuestos, nunca sea junto a ti, siempre lo intentaría, y que lo daría. Te odias, me quieres, siempre contra tu reino. Y el vídeo sigue. El vídeo, además, el vídeo continúa, o sea, es precioso, yo llegué... Dura ocho minutos. Sí, 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 el vídeo... Yo lloré, y además me acuerdo, pero además de que esto que empiezas a llorar y acabas llorando ya con jipío y todo, así... Ahogándote, ¿no? No, 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 yo lloré, o sea, no lo puedo ver, o sea, me parece de las cosas más bonitas que me han regalado en mi vida. Pues tú vas a hacer otro regalo, no sé si de forma consciente. Tenemos, hemos visto en el vídeo, a una niña que canta en el programa, que te adora, y que no tiene ni idea de que estás aquí. Va a salir a cantar, si es que consigue hacerlo. ¿Puedo ver? Vale, entonces, ella se pone aquí en mi sitio para luego, ¿vale? Vamos, vamos a... Atención, porque no sé... Es que yo no sé cómo va a reaccionar ella. Va a cantar blanco y negro y ella se llama María. ¡Gracias! 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 A ver, María... Claro, eso no se le hace antes de cantar a la muchacha. A ver... Es que eso no se le pasa antes de cantar. Álmalas, ¿eh? ¿Entonces qué hacíamos? ¿Mejor que no viniera? No. Mejor que viniera, ¿no? ¿Pero esas lágrimas por qué son? ¿De emoción o qué? ¿O de que te has enterado de las notas que yo tenía en el colegio? No. ¿No? ¿Te ves con fuerza ya? Te hemos visto en el vídeo. De cumpleaños de ella. A ver, ponte aquí a su lado. Y me has dicho que cantas precioso, además. Yo me muero de ganas por oírte. ¿Tienes ganas de cantar o no? ¿Estás ya en condiciones? A ver, prueba. Hola, sí, no, uno, dos... A ver... Sé que faltaron razones. Sé que sobraron motivos. Contigo, ¿por qué me matas? Y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color, y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor. Te amo, digo yo.